Y a raíz de estos fuertes vientos que se esperan dentro de las próximas horas, ya hay una lista provisional de los condados que podrían ver cortes de electricidad y dependiendo de cómo se desarrollen las condiciones del tiempo en las próximas horas, podrían añadirse más condados. Gracias Daniel y Miriam, ya sabemos que no es la primera vez que esto sucede para aquí en el norte de California, al igual que el Valle Central, estos apagones preventivos. Y ya le hemos dado algunas recomendaciones de los expertos en el pasado cuando experimente un corte de energía en su hogar o negocio. Se las tratamos o aquí se las traemos de nuevo para que de nuevo aseguren a su familia y claro, puedan ser de gran ayuda. Y las repasamos en pantalla. Nunca toque cables caídos. Asuma que está pasando corriente y es extremadamente peligroso. No los toque ni trate de moverlos y mantenga alejados a los niños y a los animales. Repórtelo de inmediato. Apague los electrodomésticos, desenchúfelos. Además, para evitar la sobrecarga de los circuitos y evitar riesgos de incendio cuando se restablezca la energía. Utilice linternas, no velas debido al riesgo de incendio y mantenga baterías adicionales a la mano. Sigue. Sigue la alerta sobre posibles cortes de electricidad en nuestras plataformas digitales de Telemundo 33 y Telemundo Fresno.com. Y ante la escasez de maestros que vive el Estado, el Distrito Escolar Unificado de Natomas busca reclutar personal hispano a través de un programa de diversidad. Armando Alonso conversa con educadores y nos cuenta Gavin Newsom. Y por eso se reúnen en el Capitolio Estatal para ponerle presión precisamente al gobernador. que necesitan de su firma para que una propuesta de ley mejore sus beneficios y la seguridad en su trabajo. Lupita Baltazar conversa con ellos. Última ola de mucho calor en la región, pero por lo pronto hay que prepararse porque mañana será un día crítico, al menos en materia del tiempo. Claro que sí. Gaby Moreno nos habla del viento, precisamente, el tiempo seco y lo que usted tiene que tener en su kit de emergencia. Gracias, Gaby. Este agobiante tiempo es el enemigo número uno para la gente en especial que trabaja en el campo y a quien en muchas ocasiones se les niega el cuidado y la protección que merecen. Por eso es muy importante que usted sepa que existe un recurso con el que pueden contar para exponer sus que... En otra noticia, prenden llamas el auto estacionado en la entrada de una casa. Esto ocurre al sur de... Montañas. Lo cierto es que hay que tomar precauciones, hay que prepararse. Muchas de ellas están disponibles, por supuesto, en nuestras páginas de Internet. Claro que sí. Dejamos entonces ahora que nuestra experta en el tiempo, Gaby Moreno, nos cuente qué se avecina en las próximas horas. Gaby, las preparaciones de la compañía PG&E en caso de alguna contingencia ya están en curso. Ya comienzan a llevarse a cabo apagones preventivos debido a las condiciones del tiempo peligrosas, como lo hemos venido informando. Por ahora se predice que casi ocho mil clientes se van a ver afectados en siete contados dentro de las siguientes 24 horas. Idalia ya es huracán. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, se fortalece esta madrugada mientras avanza sobre el sureste del Golfo de México hacia la Florida. Las autoridades emiten avisos y alertas de huracán, marejada ciclónica y tormenta tropical. Bueno, aquí ya estamos viendo imágenes muy familiares que nosotros hemos visto, en especial en los meses de febrero y marzo aquí en California. Pero esto ya se está llevando a cabo en la Florida, donde residentes ya han tenido que llenar bolsas de arena para prepararse para estas posibles inundaciones. Marisette Berenín nos trae la información más actualizada de Idalia por su paso en el Golfo de México. Gracias a Marisette. Y ahora vamos a tomar un poco de tiempo para ver esta imagen aquí detrás de mí. Estamos viendo una imagen o un video captado ya a un paso muy rápido. Estamos viendo una parte de lo que es la Florida y son imágenes de lo que ya está pasando en este momento. Ahora vamos al sur de Florida. En Cedar Key está Ricardo Barrantes, propietario de una vivienda, conversando con Alejandro Isturi sobre la llegada del huracán a esa zona. Fuces fuera de estas zonas inundadas. Y ahora nuevamente aquí tenemos otra imagen de lo que está pasando y de lo que se ve desde el espacio. Imágenes demuestran cómo crece el huracán Idalia en el Golfo de México. La estación espacial pasa sobre el fenómeno natural que se dirige ya hacia la costa del Golfo de la Florida. Como le hemos estado explicando, un total ya de 23 condados reciben órdenes de evacuación por la llegada de Idalia mañana. Por ahora, su furia sostiene vientos de hasta 80 millas por hora. Y miren nuevamente estas imágenes captadas desde el espacio. Y a raíz de la catástrofe que se espera, California ya se prepara para apoyar también a la Florida. Y de aquí estamos viendo también imágenes de ya cómo se estacionan lo que son los camiones en la Florida de electricidad para nuevamente poder recuperar servicio cuando ya sea necesario. El gobernador Gavin Newsom aquí en California anuncia el despliegue de personal de búsqueda y rescate para asistir en esta emergencia. La misma forma que se hace el año pasado durante el huracán Ian. Un hombre atropellado mientras estaba sentado al lado de un poste en una calle de Modesto y aún no se conoce su identidad. De acuerdo con la policía, dos autos chocan y golpean al hombre quitándole la vida. Montesigo nos cuenta cómo suceden los hechos. Un carro de aquel lado venía saliendo de ya como de ya de enfrente, de ahí donde se pone una taquera. Venía saliendo y el otro carro venía de la Cruz Landing para acá, para este lado. Y ya fue cuando ya le dieron y el muchacho, el señor estaba sentado ahí en el poste. Ya fue cuando el impacto, el mismo impacto de un carro lo agarró de la pura cabeza. Las autoridades no creen que el alcohol ni las drogas motivan este accidente. Llame a la policía de Modesto si usted tiene alguna información. Y sin consuelo se encuentra la familia de un nicaragüense en la Florida luego de que una grúa colapsa y lo mata. Vamos con Liana Astorga. Ella visita la familia de la víctima y nos tiene sus declaraciones. Arriban a Michoacán más de 1.200 efectivos para reforzar la seguridad ante la creciente violencia de los últimos días. Y como nos dice Jassibe Pérez, en medio de las balaceras y homicidios, las radios comunitarias son la única opción y esperanza. Bueno, hoy Miriam, ya sabemos, estamos celebrando el éxito de uno de nuestros compañeros. Queríamos felicitar a nuestro compañero Guillermo Martínez por convertirse esta mañana en ciudadano estadounidense. Sí, estamos muy felices. Es un logro y meta que finalmente cumple después de algunos años aquí en el país y también acompañado de su esposa Liliana.